El Señor Jesucristo ¿Yo? ¿Por qué? No, es una pregunta así como que me da cachociente, pero... No, hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, simplemente no creo. ¿Tú crees en Dios? No, no es que no creas. Tengo un poco de fe, pero no siento que Él es el que te salva. Yo creo que es uno mismo. ¿Y has tenido más fe de chivolo de repente? ¿O eras católico o cristiano de chivolo y fue bajando eso? Sí, sí fui de chivolo. ¿Por qué crees que fue bajando? Porque se ve tantas cosas en la vida que, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan, lo sufren, pero y después les pasa algo, ¿no? O sea, como decirlo, una persona que simplemente no ha hecho nada, como un ratero, viene, agárrate, quita todo y él se lleva todo y tú estás muerto. Y sí, yo creo que si existiera Dios, le ayudaría, ¿no? Un poco más en el sentido de justicia. Claro, más en el sentido de justicia. No solamente por ser bueno te va a ir bien, ni por ser malo te va a ir mal. También puede ser. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como nuestro único salvador? No. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como nuestro único salvador? Que es una manera un poquito más divertida de preguntar si creen en Dios o no. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una pregunta. Oye, ¿nos hemos conocido antes? No, no, nada. ¿Nunca? No, no, nada. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como nuestro único salvador? Wow, es una pregunta, la verdad, muy controversial, ¿no? ¿Por qué? La verdad porque existen, bueno, por lo que he escuchado, ¿no? Hay muchas creencias, por un lado, de unas personas y otras personas también que no creen, ¿no? En estas cosas. Bueno, en este caso yo sí creo, bueno, más que nada por mi familia, ¿no? Por, este, por las conciencias que ellos me dan. Hay, hay familias, bueno, mi familia en este caso, todos los días ahora. Entonces, este, alguien, en alguien, ¿no? Más que nada en alguien. Entonces, este, por ahí, vamos que hay una fe o algo en quien crea. ¿Horares muy bonitos? Sí. ¿Has sido parte de esa sensación alguna vez? Sí, sí, sí me he sentido parte, parte de esa sensación. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, hola. Puse, te iba a pedir una foto igual. Yo te voy a pedir una pregunta. Sí. ¿Acepta al Señor Jesucristo como nuestro único salvador? Ah, no. ¿Por qué? Bueno, no, no me creo una persona creyente. ¿No me crees una persona creyente? ¿Por qué? Bueno, me considero una persona, este, ah, no recuerdo la palabra, agnóstica creo que se dice. Ajá, agnóstico, perdón. ¿Nunca has tenido una creencia en Dios, en la religión, ni en nada? No, de niño siempre me han querido acercar a mis padres, pero nunca le he agarraba un interés. ¿De Chibolo no le he agarraba ese interés? No, de niño siempre me llevan a la iglesia los domingos, de clases y todo eso, pero nunca le agarré el interés. Regularmente uno de Chibolo atraca y después ya te vas. Atracado porque, bueno, era niño, me obligaban, pero después de eso no, no quería. ¿Cómo se hace que nos vamos cuando partimos de aquí? Yo siento que nos quedamos aquí porque siento que aquí es, es, yo siento que aquí es el cielo y aquí es el infierno, porque aquí es donde sufrimos, donde somos felices y yo siento que nos quedamos aquí tal cual. Seguro rondando por aquí y todo eso, pero yo siento que todo es aquí. ¿Estás acá por el Girón de la Unión? ¿Ah? ¿Rondando por acá por el Girón de la Unión? Sí, fui a una entrevista de trabajo y ahora estoy como... Digo, nos quedamos rondando acá. Bueno, por donde más nos quedemos, más que todo. Pero en vez de preguntar, hola, ¿qué tal crees en Dios? Vamos a preguntar, ¿aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único? ¡Amá, de mi dicción! Hola, ¿cómo estás? Una pregunta chiquitita. ¿Aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? Sí. ¿Por qué? Porque creo que Dios es más como un amigo que como alguien que te impone una doctrina. ¿Cómo es Dios que Dios es más como un amigo? Es alguien con quien puede escuchar y me puede... Alguien que puede escucharme y sin necesidad de juzgarme. Yo le puedo recontar mis problemas. ¿Tú le hablas a Dios? Sí. ¿Cómo nació esa tradición en ti? ¿Por tu familia, por el colegio? Por ambos. Tanto familia como colegio. Claro, una creencia. ¿Sientes que te hace bien? Siento que me hizo bien cuando dejé de seguirla como me la enseñaban en casa y en el colegio. ¿Cómo te la enseñaban en casa y en el colegio? Era prácticamente antes de comer y orar, sí o sí. Y cuando me rebelé y luego busqué por mi parte, fue mucho mejor. Al menos ya no lo sentí como una imposición. ¿Qué encontraste haciéndolo a tu estilo por tu parte? ¿Qué cosa mejor? Entendí que no lo hacía por obligación, sino porque había cosas que me atraían, como el perdón, las reflexiones. ¿Hablas contigo? ¿Rezas a Dios? Sí, sobre todo cuando tengo muchos problemas. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, mi amor. ¿Aceptas a Nuestra Señora Jesucristo como nuestro único salvador? No. ¿Pero por qué con esa desilusión? No soy creyente, la verdad. ¿Cómo? No soy creyente. ¿No eres creyente? ¿En qué crees? En mí. ¿En ti? En lo que veo. ¿Nunca fuiste creyente ni chibola? Sí, por mis papás, que me inculcaban la religión católica, pero cuando estuve ya 12, 13 años, ¿12, 13 años? Empecé a cuestionarme y pues empecé a averiguar. Empecé a cuestionarse y el mundo cambia por completo, ¿no? Exacto, así es. ¿Y ahora crees en ti? Creo en todo lo que veo, ¿no? Creo en que uno debería ser buena persona, no por religión o porque te obligue la Biblia o la Iglesia, sino porque uno debe nacer ser buena persona, ¿no? Tener valores, principios, porque uno le nace hacerlo. Cuando ves a tus papis o a tus tíos o a tus vecinos que son creyentes, ¿qué sientes con respecto a eso? Yo los respeto, la verdad. Yo siempre respeto a todos, sea cual sea su creencia. ¿No te enfrentas a ellos, no los criticas? No, no, para nada. Si es que me empiezan a cuestionar, sí, ¿no? Obviamente ponemos nuestros puntos de vista, pero al final yo respeto la decisión de cada uno. Ya, espérate. ¿Qué pasó? ¿Me llamaste o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? Ah, no. Ah, no, sí, no, sí, sí. No, sí, sí, yo soy católico, sí. ¿Por qué primero le dijiste que no? Es que no te había escuchado bien, Henry, disculpa. La pregunta es, ¿aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? No, sí, lo acepto. ¿Por qué? No, es que de chiquito me han enseñado eso, siempre me han inculcado a que hay un Dios y en mi religión siempre ha sido así. ¿Y cómo es tu relación con la religión? Ah, voy a la iglesia ciertos domingos, no tanto, no estoy muy apegado ahí, pero sí creo en eso. ¿Te sientes reconfortado? ¿Te sientes bien? Sí, sí, siempre. ¡Habla! Chévere, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué cosita? ¿Aceptas a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador? No te burles de eso, no seas ignorante. ¿Por qué se molestó? No te burles de eso, no te burles de eso, no te burles de eso.